Vive, compra, trabaja y cena en Nueva York. Ese es el eslogan del nuevo complejo urbano de 4.8 hectáreas en el que se invirtieron 25 mil millones de dólares. Creo que es un área en crecimiento, un lugar en crecimiento y sinceramente el crecimiento hasta ahora se ve bien. Entonces estoy emocionado de ver lo que viene después. Son muchos los que han aplaudido la creación de este sector en la parte oeste de Manhattan, como Rick Centine, residente en la isla. Pero hay otros que critican el ostentoso lugar que ha comercializado la zona que solía ser más residencial. A Thomas Heatherwick, el diseñador de The Vessel, la vasija en español, la estructura central que da identidad al sector, su invención sobrepasó expectativas. Esto es realmente mejor de lo que me imaginaba. Realmente, con certeza, porque tuvimos constructores increíbles e ingenios y gerentes de proyectos. Para él se trata mucho más que de un diseño, se trata de un lugar que une a la gente. Hay tantas atracciones y lugares para que la gente vaya que cuestan dinero, pero esta es gratis para todo. Entre la gran variedad de elementos de este lugar, se resalta un nuevo centro culinario español, Mercado Little Spain, al que para algunos residentes trae vida al lugar y a la ciudad en general, pues se estima que en impuestos podría generar alrededor de 19 mil millones de dólares a Nueva York. Era algo así como una zona muerta, ya sabes, era solo construcción en todas partes, por lo que es interesante lo que esto traerá. 150 millones de dólares costó esta construcción de 15 pisos de alto y 2.500 peldaños que ahora se convierten en una atracción turística de la ciudad. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.